Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual básicamente lo que vamos a hacer es aprender a visualizar el RStudio de una mejor manera, entre comillas, según mi criterio, según mi experiencia, donde pasaremos de tener nuestro RStudio de esta forma, como vemos aquí en pantalla, de la forma clásica, como viene por defecto cuando recién se insta el RStudio, a pasar a verlo de esta manera, un poco más oscuro, con una mejor fuente, con una mejor visualización en los paneles y básicamente de eso será el video de hoy, ya en el siguiente video sí seguiremos analizando datos. De pronto alguien se ha preguntado que quizás cómo se puede obtener esta visualización en RStudio, si no, quizás no lo han dejado en los comentarios, entonces pues aquí vengo yo básicamente con un tutorial express, en el cual explicaré cómo pasar a ver estos temas instalados y estas fuentes, que hacen ver un poco mejor o más hacker, entre comillas, nuestro RStudio. Si quieres aprender conmigo, acompáñame. Bien, aquí vemos nuestro RStudio tal cual se descarga. En la parte superior izquierda tenemos el código, el script, en la parte inferior derecha, en la parte superior izquierda tenemos el código, en la parte inferior izquierda tenemos la consola o la terminal, donde se van a visualizar nuestros resultados. 1 más 1, 2, A es igual a Fabio, es igual a Castro, entonces paste 0, E, A y pegamos mi nombre, Fabio Castro. 4, en la parte superior derecha tenemos el ambiente de trabajo, la historia, de todo lo que hemos ejecutado dentro de R, las conexiones, tutoriales si se quiere, y en la parte inferior tenemos los archivos, los plots, las imágenes, los paquetes, la ayuda, el visualizador y la presentación. En el caso que estemos utilizando para visualizar aquí presentaciones, estilo powerpoint. Listo, entonces que pasa, que uno puede cambiar los temas dentro de RStudio, tools, global options, appearance y acá tenemos entonces una gran cantidad de temas, estos están instalados que ya lo vamos a ver como se instala, pero por defecto viene el último que se llama test made default, pero podemos instalar otro como este por ejemplo, otro tema un poco más oscuro, un poco mejor para programar de noche. Y también podemos nosotros cambiar la apariencia del zoom, que es un que quiere que se vea, en mi caso pues lo tengo en 200% para que se visualice bien grande, listo, el tipo de tema y el tipo de editor font y el tamaño de este font. Ahora que pasa, existe una librería que se llama RSTM, con esta librería podemos instalar algunos temas que son un poco mejores a mi parecer para visualizar nuestro código y programar de una mejor manera de forma visual, o sea esto no tiene nada que ver con lo que hay detrás de RStudio, solamente es un tema visual. ¿Qué debemos hacer? Debemos de instalar la librería DevTools, una vez la instalemos cargamos el GitHub, DevTools install GitHub, pegue un enlace en la descripción de este video con este par de líneas para que tú lo puedas instalar, o también podemos ir a la página web de RSTM para el GitHub, ver la gran cantidad de temas que hay. Lo instalamos y luego que lo instalamos, luego que lo instalamos con el install RSTM, luego que instalamos la librería, la cargamos, entonces hacemos aquí librería RSTM y luego cargamos todos los paquetes, los instalamos con este tutorial, con este código, instalar todos los temas de RSTM y si queremos hay otros temas también instalados que ellos le llaman include base 16, que son 16 temas que también se pueden instalar, listo, una vez que hagamos esto ya podremos ir a Tools, yo no lo hago porque ya lo hice básicamente pero eso te va a correr, vamos a Tools, Global Options y en Appearance te van a aparecer gran cantidad de temas, mi favorito es el Material Darker o el Material Ocean, así se visualiza un poco más oscuro, me parece a mi un poco mejor, LR Studio, entonces ya podremos aquí nosotros ver otros temas distintos a los que vienen instalados por defecto, podemos además instalar otras fuentes, otros tipos de letras y para ello me puedo venir acá a Google y podemos ir a colocar nerdfonts.com En la parte de fonts download podemos visualizar gran cantidad de fuentes que son muy utilizadas para programación, entonces tenemos 3270nerfonts, Agave, Anonymous, Arimo, entonces por ejemplo yo quiero instalar una font, la que yo estoy utilizando ahora mismo es, es, venga yo la busco, la JetBrains me gusta mucho, pero instalemos otra, a ver cuál instalemos, La Lilix Nerf Fonts también es muy utilizada en la programación, yo también la utilizo a veces como para cambiar de visualización de RStudio, instalemos la Monoid Nerf Font, entonces vamos a donde dice download, esperamos aquí, la colocamos en descargas, vamos a las descargas aquí y lo que vamos a hacer entonces es, Clic derecho, extraer todo, extraemos, ahora damos click aquí y seleccionamos todas las fonts, clic derecho, instalar, listo, bueno me faltó la última, ya la instalamos también, clic derecho, instalar y ahí vamos otra vez a instalar esta otra font que ya no, que no había instalado, Ahora yo propongo cerrar RStudio, lo volvemos a abrir y una vez abierto RStudio, vamos a donde dice tools, global options, appearance y ya aquí en editor font podemos colocar la que habíamos instalado, que se llamaba, esperamos, recordemos cuál era el nombre, Monoid, Monoid Nerf Fonts, listo, ok, y listo que tenemos nuestro font instalado, bueno este no es el más bonito, pero pues es una visualización de cómo podemos cambiar nosotros nuestros fonts a partir de la instalación de fonts para programación de esta página de Nerf Fonts.com, bueno, hagamos un ejercicio, vamos allí, deja.com y copiamos un código de los tutoriales, tutorials YouTube, comemos aquí, vamos a master, por ejemplo aquí dice Krigin y comemos este código, copiar, pegar y así se visualizaría el código con el font que hemos instalado, también decirte que por ejemplo el que más me gusta a mí personalmente y que ahora estoy utilizando es este Lilexter Font, ok, me parece que se ve muy bonito el RStudio con esta visualización, con este tema, listo, con este font, perdón. También decirte que en mi caso yo como tengo un monitor grande, yo lo que hago es colocar el texto o el código mejor dicho a la parte derecha, igual la consola como que los invierto de lugar, entonces aquí hacemos code, vamos a view, panels, panel layout, aquí colocamos el environment, acá colocamos los archivos, acá colocamos la source, acá colocamos la consola, listo. Y ya acá puedo poner un poco más grande esto y ya entonces mi pantalla o lo que yo estoy visualizando del código está justamente enfrente mío y no tengo que mirar hacia la izquierda o voltear los ojos, solamente aquí a la derecha, aquí enfrente mío, perdón. Listo, para que lo tengan presente. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que hiciera un video sobre el setup mostrando todo lo que yo utilizo para hacer los videos, mi computadora, con qué programo, cuánto rango yo sugiero utilizar y toda mi configuración de este cuarto y donde hago todos los videos y mi trabajo como tal. Listo, déjame saber en los comentarios si te interesa. Y nada, con esto hemos terminado este video, espero que te haya gustado, en la descripción te queda el enlace con la página web denderfonds.com, el enlace de mi curso y mi contacto por si me quieres contactar, mis datos de contacto por si me quieres contactar, Whatsapp, Facebook o correo electrónico. Muchas gracias por llegar a esta parte del video, recuerda por favor comentar si tienes alguna pregunta o inquietud, compartir con tus amigos y colegas a quienes creas que este video les pueda servir, te dejo un curso de Udemy, de mi curso de 0 al 100 de Udemy, con un cupón de escondo para que tú hagas mi curso un poco más económico y nos vemos en un siguiente video con mucho más de RIR de estudio, tenemos que ir, chao, chao. Gracias por ver el video.